El Belén Monumental, con piezas de hasta 16 metros de altura, ha incorporado este año a los Tres Reyes Magos. Está situado en la Explanada de España y pone a la ciudad en el mapa turístico para las celebraciones navideñas, realzando uno de nuestros iconos promocionales, como es la Explanada, y actuando asimismo como motor económico en la ciudad, para sectores como la hostelería, la restauración y el comercio. El Belén Gigante, que figura en el libro Guinness de los Récords desde 2019, lo componen las figuras del Niño Jesús, María y José. Sus medidas son respectivamente 3,25 metros en el caso del Niño, 10 metros en lo que respecta a la Virgen y los 17 de San José. Fueron construidas por el artista José Manuel García Esquiva Pachi. A estas se le han unido este año los Tres Reyes Magos de grandes proporciones. La de Melchor mide 11 metros de alto y 3,5 de ancho. Gaspar llega hasta los 15,6 metros y ocupa una anchura de 4,75 metros. Baltasar, con sus 16 metros, es el más alto de los tres. Su ancho se sitúa en los 3,6 metros. Todas ellas han sido construidas también por José Manuel García. El Belén Monumental lo complementan seis ángeles de grandes dimensiones que se han distribuido en puntos estratégicos de la ciudad, como es el acceso al Patio de Sol de la Plaza de Toros, frente a la escalinata principal de la Estación de Renfe, paseos centrales de las avenidas de Federico Soto y Doctor Gadea, intersección entre la explanada y la Puerta del Mar, y la rotonda localizada entre la calle Teulada y la avenida Jaime I. Dos de ellos los ha construido Javier Gómez Morollón, con una altura de 8,4 metros de ancho. Los otros cuatro son originales de Lorenzo Santana. Sus medidas, 8,6 metros de altura y un fondo de 2,5 metros.